Lo estamos encaminando primero en lo que hemos reducido el déficit. Ustedes saben, teníamos un déficit de 800 mil millones, hoy estamos alrededor de 250 millones, con un Estado funcionando como corresponde, con obra social del día, con medicamentos, con insumos, pagando proveedores mes a mes, y encima cumpliendo con las paritarias. Y ya próximamente vamos a estar saliendo, de acuerdo a la ingeniería financiera que venimos desarrollando, vamos a poder salir del pago escalonado, que es lo que más hoy es objetivo número uno. Todavía ninguno de los gobernadores, hoy era la primera hora, estuvimos conversando con un par de gobernadores, no tenemos el presupuesto, ni siquiera el borrador del presupuesto, lo vamos, seguramente mañana nos van a sacar el borrador del presupuesto, y ahí vamos a empezar a discutir y a plantear lo que ya vienen trabajando los ministros de Economía de todas las provincias. Ustedes saben que ya han mantenido distintas reuniones en la Casa de Salta, los ministros de Economía, en el cual los cites de asignación, quites de fondos ojeros, traspasos del subsidio de transporte, son las medidas que hoy nos están preocupando, porque hacen el recorte y el ajuste, que hoy la provincia nos lo podemos acercar. Por constitución lo tenemos que presentar en el mes de octubre, Nación lo tiene que presentar ahora el 15, y cada una de las áreas está justamente trabajando en el presupuesto para poder elevar la economía, y así darle toda la formalidad que necesita para poder elevarlo a la legislatura. Gran parte de la obra pública hoy está parada, ahora de a poco se va retomando, ya lo ha manifestado el ministro Chicala en la semana anterior, que tuvo que hacer un relevamiento exhaustivo por toda la provincia, que todas las obras que se han iniciado se van a concluir. Él presentó la renuncia, como ya se lo dije, el lunes anterior, y hoy estamos firmando el decreto de aceptándole la renuncia. Y tiene un nombre, ya ha estado pensando. Estamos pensando justamente con una seguridad. Gracias por ver el video.